Se viene la historia del peluquero Salvatrucha Se rasura A la chica le gusta rasurar Un peluquero de San Miguel en la lotería Un peluquero Salvatrucha Y mandó a parar su casa como él la quería Un peluquero Salvatrucha Y mandó a parar su casa de dos pisos Un peluquero Salvatrucha Porque tenía muchas ganas de poner un regocito Un peluquero Salvatrucha Y enseguida comenzó Que no me hace un trabajo Usa una peluquería En el piso de arriba Usa otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grande que decía Se modila arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Se cortan pelos Arriba y abajo Se rasura también Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo 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 Se cortan pelos Arriba y abajo Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Oye, 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 oye Pase, escase Suave, nena, suave Descansen más Uy, uy No nos ponen las manos arriba No nos ponen las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba No nos ponen las manos arriba No nos ponen las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba La gente linda, grande La una panchofón, señores No nos ponen las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Todo nos ponen las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba La una panchofón, señores Uy Uy Otras patitas, camina ligero, con sus ojos bananos, te parece la cena Si te quieres abrazar, no te soñes de morillo, te quieres ir a pie, que se lo colota ¿Qué te parece? Besos, abacis, yo me pego con el saco, te daré conocido, no te encuentro con tu vero ¿Qué te parece? Música ¿A dónde está peinada? Ey, ey, ey Dime dónde trabaja Ey, ey, ey Dime cómo te llamas Ey, ey, ey Y me dice así Me gusta mucho el baile Me subo, tubo, tubo Me saco, tubo, tubo Yo soy previsional Me subo el baile Me subo, tubo, tubo Me saco, tubo, tubo Yo soy previsional ¿A dónde van a regresar? Venga, venga, no va a ir a reír ¿A dónde está peinada? Ey, ey, ey Dime dónde trabaja Ey, ey, ey Dime cómo te llamas Ey, ey, ey ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile Me subo, tubo, tubo Me saco, tubo, tubo Yo soy previsional Me gusta mucho el baile Me saco, tubo, tubo Me saco, tubo, tubo Yo soy previsional Me saco, tubo, tubo, tubo Y qué sabes hacer Me gusta mucho el baile Me subo, tubo, tubo Me saco, tubo, tribo Yo soy previsional Me gusta mucho el baile Me subo, tubo, tubo Me saco, tubo, tribo Yo soy previsional Mejor me echo una chela Compa de mi Mejor me echo una chela Mejor me echo una chela Me baila roja ron, me baila roja ron MeAtCohahlt. MeAtAr. MeAtCoh negotiate. Me coño, me hago político, me coño, me hago político Como vuelvo presidente, como vuelvo presidente Me coño, me hago político, me coño, me hago político Como vuelvo presidente, como vuelvo presidente Me coño, me hago político, presidente municipal Me voy pa' fútbol, me hecha una chela, voy a escrutudo Voy a la tele a echar mentira, voy a tejer, bailo charango Bailo mambo, 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 mambo Mambo Mejor yo me echo una chela, mejor yo me echo una chela Me baila rock and roll, me baila rock and roll Mejor yo me echo una chela, mejor yo me echo una chela Me baila rock and roll, me baila rock and roll Mejor yo me echo una chela, mi botanita bailo en algo Me busco otra, no me voy, cuando andro como un cigarro Me tomo un trago, me guardo un chico, me mando un tigre Me voy pa' el baile, bailo solito el sonido y te rompo Y la chica sexy A ver está la chica sexy con la mano arriba, la chica sexy Chiquita A ver está la chica sexy con la mano arriba, 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 la chica sexy T prejudicamos con la misma Tumbo, tumbo, un, tu? Tumbo, tumbo, un, a Tumbo, tumbo, un, t trumpo T En la chica se mueve sexy 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 En la chica se mueve sexy